...más ya hereditarios y otras ocasiones, porque la célula ya va degenerando, ya se va envejeciendo la célula. Entonces, al envejecer ya no está transformando el agua y por ende también se pierde la información. O sea, que todo se va quedando aislado totalmente, ¿no? Y viene más todavía la pronunciación del envejecimiento. Sí, sí, sí. Ahora, doctora, al descubrirse esta red ferroso, férrico de magnetitas, al hablar de magnetitas estamos hablando de imanes también. Y por ahí lo hemos comentado, el descubrimiento del doctor Goiz Duran, que también es muy interesante, el par biomagnético. Sí, increíble, sí. El par biomagnético, en el que habla él precisamente de cómo se puede alterar el pH, el pH metabólico, a nivel celular, a nivel, bueno, se va a alterar el pH. Y esto va a provocar bacterias, virus, hongos, parásitos y una serie de microorganismos patógenos. Él, poniendo ciertos imanes en el cuerpo, produce un cambio en el pH, haciendo que una bacteria o un virus, pues se sienta fuera de casa. Fuera del, vamos a decirlo, no está en el lugar ya correcto. Exacto, sí, porque, mire, lo que yo he leído y lo que he traducido de lo que él expresa, es que una bacteria no produce daño, pero si se pone en resonancia o en comunicación con un virus, entonces sí está produciendo ya un daño y una enfermedad. Entonces lo que él hace es romper esa comunicación. Ese matrimonio. Exactamente. Y ya no pueden estar, porque se desestabilizan. O sea que en ese momento que implanta los imanes, revientan los virus y las bacterias. En ese momento ya vino la primera curación o la última, ya es decir, ya la curación total.